Claudia, ¿para ti qué significa la cuaresma? Bueno, para mí la cuaresma significa caminar con Jesús en su pasión y en su resurrección. Y es nuestro tiempo de reflexión para estar con Él en su pasión, en su sufrimiento, en su sufrimiento, en su sufrimiento para nosotros. La iglesia nos invita a caminar con Jesús en su sufrimiento y en su dolor y llegar junto con Él a la alegría de su resurrección. Yo creo que el libro me va a guiar. I really wanted to help me better reflect with Jesus, you know, through Franciscan spirituality and walk with Him through His passion. And it's exciting because it's going to give me different tools, it's going to give me different ideas. Encaminar con Jesús en su pasión y creo que me va a dar las herramientas necesarias para poder reflexionar su dolor. Like, I usually pray the Stations of the Cross, maybe it's going to go deeper, you know, so I'm really excited about it. This Lent Que esta cuaresma sea diferente. It's going to be different. Who are you? They're like, I said, oh, so it's going to work me.